La lista de traidores a la patria. A Pemex le cuesta sacar el petróleo 17 dólares. Estábamos ganando 33 dólares a Cava Red de Petróleo. Las dos empresas privadas vinculadas a Carlos Salinas, que les dieron contratos, van a pagar 8 dólares una. 8, se le gana 50, 5 dólares la otra. Ahora, nosotros le ganaríamos 33 a Cava Red de Petróleo. ¿Qué negocio es ese que en vez de recibir 33 dólares vamos a recibir 8 o 5? Y encima las empresas extranjeras han dicho que es demasiado lo que está pidiendo el país. ¿Querrán pagar un dólar por barril o que les paguemos por llevarse nuestro petróleo? Y hay gente que no liga el tema del petróleo con todas las desgracias que está viendo y nosotros les dijimos es que la gente no sabe que 40% del presupuesto nacional sale de Pemex y que si Pemex se entrega ya no hay dinero para la educación y por eso la reforma educativa que busca dos cosas, liquidar los contratos colectivos del magisterio y que el pueblo se haga cargo del costo de las escuelas públicas del país. Un siguiente paso en esta línea es la privatización de la seguridad social. Hay una campaña bárbara en este caso contra el seguro social sobre supuestos o reales hierros en la atención y la gente no se da cuenta que el personal médico está haciendo con uñas y dientes la labor. Yo quiero poner un ejemplo de la hipocresía que priva en el país. El director técnico de la selección de fútbol hace un pésimo papel y además el piojo famoso se dedicó a capitalizar su fama después del mundial a hacer anuncios, a llamar a votar por el verde pero yo no voy a ser leña del piojo caído. A lo que quiero llegar es a que el tipo frente a una crítica dura se irrita y golpea a un conductor y todo el mundo se escandaliza y se da la salida del director técnico pero ¿dónde está el conductor que haga lo mismo con Peña? Que le diga que está bañado en sangre el país que está empobrecido el pueblo, que están rematando el patrimonio que está el dólar a casi 17 pesos que hay desempleo, que hay hambre, que hay miseria que hay desesperanza y que haga una crítica durísima de lo que Peña está haciendo. Yo les puedo decir que haría Peña no le daría un golpe en la cara hablaría con el dueño de la radio como MBS y le quitaría el espacio como lo hizo con Carmen Aristegui o haría una campaña de canalla como lo hizo con Ferriz de Cone o peor, como tantos periodistas que hay en el país los mandaría encarcelar o los mandaría asesinar eso es la realidad de nuestro país y eso no va a cambiar y con esto quiero cerrar si la gente no nos hacemos cargo nosotros del país del poder que tenemos y de la responsabilidad que nos corresponde si hay un profesor que hace las cosas incorrectas eso justifica que nosotros permitamos que atropellen a los profesores que les quiten su contrato colectivo que cierren las escuelas y que les echen al pueblo la responsabilidad de pagar las escuelas eso justifica o es un pretexto para no luchar o es un pretexto para no comprometerse porque la inmensa mayoría de la gente trabaja 10 horas al día y porque alguien no trabaja entonces que el pueblo se fastidie que el pueblo se lo lleve el demonio porque hay un mal médico en el seguro social entonces que lo cierre porque hay una enfermera que no hace su tarea entonces que acaben con la seguridad social porque hay un muchacho que no estudia entonces que cierren las escuelas públicas porque hay un joven que desaprovecha su oportunidad en las universidades entonces que no les den acceso a la universidad fíjense lo que estamos diciendo no lo que está pasando en el país es de una injusticia brutal un niño que tiene que estar vendiendo en la calle eso es una vergüenza para nuestro país un adulto mayor que no tiene una pensión una jubilación es una vergüenza para nuestro país eso es lo que no puede ser más lo que no puede ser es que haya salarios miserables es que la gente no tenga seguro social que no tenga guinando que no tenga vacaciones que no tenga pensión hace cuánto que no tiene vacaciones no puede ser ese no puede ser la constante para nuestro pueblo tenemos que cambiar las cosas tenemos que darnos cuenta que nos están echando a pelear a nosotros mismos ese ejército que asesina es pueblo esa policía que reprime es pueblo tenemos que enfrentarlos con nuestra fuerza y nuestra fuerza no son las armas nuestra fuerza es el número nuestra fuerza es que el pueblo mueve todo y que si el pueblo se detiene no se mueve nada la tierra al sonoro